Buenos días, Vlogmas. ¿Cómo está mi campo de flores esta mañana? Pues mirad, yo me he levantado prontito porque tenía que hacer muchas cosas y lo primero que he hecho ha sido publicar un vídeo a mi canal de videoblogs porque como ya os comenté que quería intentar esto de los Vlogmas pues voy a subir más contenido a este canal que al principal aún así voy a intentar subir al menos un vídeo a la semana al canal Svad, al grande lo que pasa que eso, que tenía algún que otro vídeo acumulado y todavía no lo había colgado, así que por fin ya me he puesto al día y esta mañana he colgado dos días después o tres días después el primer vídeo de Vlogmas así que no sé cómo lo voy a hacer para ponerme al día o en realidad sí que lo sé, os tengo que subir más vídeos pero bueno, que por fin ya está fuera el primer vídeo de Vlogmas que en realidad sigue siendo más de lo mismo, solo que con un aire un poquito más navideño o digamos que el ambiente navideño irá encrechendo a medida que llegan las fechas navideñas en cuestión así me hallo, porque he quedado luego, bueno he quedado ahora en un rato con Aishawari porque vamos a grabar un vídeo juntas pues ya estoy, porque el labial me lo voy a poner cuando llegue a casa de Aishawari lo que pasa es que me acabo de dar cuenta que voy a llegar tarde y yo estoy todavía con estos pelos en serio, no os hacéis una idea de lo glamurosa que soy, pero no por cómo vaya vestida porque eso en el fondo es lo de menos, los detalles marcan la diferencia detalles como este pues que voy así, muy arredada, muy apañada pero luego llevo una bolsa de Burger King con todas mis cosas y la ropa y todo lo que voy a necesitar para grabar más tarde porque soy una chica actual que de cuando en cuando come Burger King y reutiliza las bolsas sí ¡Viva el glamur! parece mentira que estemos a día 4 de diciembre porque hace un día y una luz espectacular madre mía acabo de llevar a casa de Aishawari ¡Hola! 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 ¡Ratita! ¡Ay ratita! ¡Ay ratita! ¡Hola! ¡Y hola mi vlogmas! ¡Y hola mis chicas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Cambia de luz! ¡No había visto a Aishawari, por Dios! ¡Mirad qué bella! ¡Ay tía, qué sofisticada, ¿no? Ya me estoy mirando en la pantalla ¡Mira qué hermana más peluda! Es que tenía ganas de cortármelo ¡Ay qué guapa! ¡Me encanta, me encanta, me encanta mucho! Me gusta, me gusta Me lo quería hacer más corto Sí, eso sí Me lo quería hacer más corto pero me dijo Iván el peluquero espérate un poco porque es un cambio y si te gusta te lo cortas más Y la verdad es que... ¡Es guay! ¡Chica, chica! ¡Es guay! Me encanta y me gusta tu chaqueta peluda también Bueno, vamos a grabar un vídeo ¡Vamos a grabar! ¡A grabar! ¡A grabar! ¡Vamos a grabar! ¡Vamos a grabar! Y es que encima va a ser un vídeo muy gracioso porque yo estoy constipada y el vídeo va de meterse cosas en la boca Uy, eso se va muy mal, ¿eh? Bueno, es que verdad va de meterse cosas en la boca y yo no puedo respirar porque sigo un poco... ehm... saturada nasalmente me encanta tienes una borlita vamos a ponerte el... el sombrero Luni... no ves nada Luni no ve nada ahora jajaja Luni... y tu capucha Vaya perdizio no ves En serio ¿Este challenge? ¿Te la vas a comer al final? Estoy saboreándolas un poco Madre mía Madre mía La que hemos liado No me va a caer luego la frigua de papagüari ¿Cómo que no? Con este aperitivo de nubes No nos las hemos comido Ay, tengo ahí un poco... un poco de nubes Se me ha ocurrido hasta la vida Bueno, ha sido divertido, ha sido divertido A mí me ha gustado Hemos durado muy poco ¡Ay! Qué liberación, por dios Creo que se me ha dado de sí los mofletes por dentro de... meterme tanto... tantas nubes Pues que nada Que no sabéis muy bien cuando vamos a colgar este vídeo Próximamente Así que no os lo tenéis que perder Porque es que... Ha sido una risa Ha habido un momento que es que... Que no podía, no podía más de la risa Imaginaos con las nubes y todo ¡Pipi! ¡Pipi furia! ¡Ay, por dios! ¿Eh? Ya... Ya basta de vacaciones Nos vamos a casa ¡Ay! ¡Pipi! ¡Ay, qué contenta! Esa sonrisa ¡Ay, qué contenta! ¿Quién ha venido, Pipa? ¿Quién ha venido? ¡Ay! ¡Bye! ¿Eh? ¡Mmm! 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 ¡M! 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 Es beans con queso Después de la merienda guiri de Siten así contundente que le tengo aquí disfrutando Creo que voy a despedirme por hoy porque creo que he grabado bastante Luego creo que nos iremos a cenar y probablemente veremos una peli y poco más Así que bueno, espero que os estén gustando mis vlogs más Estoy esforzándome mucho por intentar grabar todos los días Así que voy a hacer todo lo que pueda Dejadme muchos comentarios de amor antes de iros Y nada, que nos vemos mañana en el próximo vídeo, ¿vale? Un besito gigantesco ¡Chao! Say goodbye to my girls ¡Chao! 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 ¡Chao!